Las reglas de dinero que el 97% ignora y que debes dominar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué solo un pequeño porcentaje de personas logra alcanzar la verdadera libertad financiera? Hace unos años. Conocí a alguien que estaba atrapado en un ciclo de deudas y estrés financiero hasta que descubrió unas reglas de dinero que la mayoría de la gente ignora. Hoy. Te voy a revelar esas reglas esenciales que el 97% de las personas no conoce, pero que tú puedes dominar para cambiar tu vida financiera para siempre. ¿Quién ostenta el récord de la acumulación más rápida de estatus de multimillonario? Mientras que al legendario Warren Buffett le tomó más de medio siglo entrar al Club de los Multimillonarios. Un estudio reciente resaltó un contraste llamativo. Elizabeth Holmes alcanzó este hito en solo unos pocos años con su empresa de tecnología de la salud, Teranos. Según los expertos. Su riqueza se disparó durante el auge tecnológico, haciendo eco del rápido ascenso visto durante la burbuja. Sin embargo, como muchas historias de ascensos meteóricos. La fortuna de Holmes se disipó tan rápido como creció. A diferencia de Buffett, quien permanece como una figura sólida en la cima de las listas de riqueza. Como mi profesor de finanzas en la universidad solía aconsejar, muchas personas trabajan incansablemente durante toda su vida solo para encontrarse con poco que mostrar al final de sus años. Esto, sugiere, es a menudo debido a una falta de conocimiento sobre cómo funciona el mundo financiero. Por lo tanto, si tu objetivo es estar en el lado más favorable del espectro financiero, es crucial aprender y dominar algunas reglas. 1. El mito de que el dinero no crece en los árboles. ¿Has escuchado alguna vez el dicho de que el dinero no crece en los árboles? Bueno, los expertos sugieren pensar de manera diferente sobre esto. Argumentan que adoptar una mentalidad de crear fuentes de ingresos sostenibles es crucial para la estabilidad financiera. Es como plantar un árbol metafórico. Inicialmente es un desafío elegir la semilla adecuada, encontrar suelo rico en nutrientes y proporcionar cuidado constante. Pero aquí está el truco. Estos árboles no maduran de la noche a la mañana. Algunos podrían tardar 10, 20 o incluso 30 años. Sin embargo, una vez que han crecido, requieren un esfuerzo mínimo para producir frutos. Esta analogía se aplica también a los activos. Construir un negocio o hacer una inversión inteligente puede eventualmente generar ingresos pasivos críticos para momentos en los que podrías ser incapaz de trabajar debido a la edad o problemas de salud. Imagina, incluso ganar 600 por hora no asegurará tu futuro financiero si no has plantado suficientes árboles. 2. No hay límite para cuánto puedes gastar. Según un estudio reciente, prácticamente no hay límite para cuánto uno puede gastar. Un amigo mío, que una vez vivió de cheque en cheque, pensó que ganar un poco más le permitiría empezar a invertir. Pero a medida que aumentaban sus ingresos, también lo hacían sus gastos. Es una trampa común. Sin un presupuesto disciplinado, ahorrar se vuelve casi imposible, independientemente de si estás ganando 120,000 al mes. Hay infinitas maneras de gastarlo. La clave es la autodisciplina. Mantén un presupuesto más bajo que tus ingresos, no importa cuán tentador puedas ser gastar. Está bien disfrutar de la vida y gastar en ocio, pero siempre dentro de un presupuesto que permita la adquisición de activos. 3. El dinero es un juego de toda la vida. Una vez leí un artículo donde el autor describía una revelación financiera personal. Habían imaginado un punto en el que ganar cierta cantidad significaría no necesitar más un presupuesto estricto y disfrutar de la jubilación. Pero al alcanzar esa meta, se dieron cuenta de que no era suficiente. La gestión del dinero parece ser un juego de toda la vida. No se trata solo de alcanzar una meta financiera, se trata de ajustar y reevaluar continuamente tus estrategias financieras para asegurar estabilidad y crecimiento a largo plazo. Este cambio de mentalidad es crucial para cualquiera que se tome en serio su futuro financiero. 4. El dinero no resolverá tus inseguridades. Es un concepto erróneo común que la riqueza puede eliminar las inseguridades personales. Los expertos sugieren que incluso los ingresos pasivos sustanciales requieren una gestión activa. Por ejemplo, ser propietario de una propiedad de alquiler no garantiza inquilinos instantáneos ni beneficios. Sin un mantenimiento adecuado, dichas inversiones pueden convertirse en pasivos. El mito de crear un activo y luego retirarse completamente es solo eso, un mito. Un negocio exitoso exige una vigilancia constante contra los competidores. Los individuos más ricos del mundo ejemplifican esto, continuando trabajando a pesar de sus vastos recursos. 5. Los riesgos de ostentar la riqueza. El quinto punto a considerar son los peligros de ostentar la riqueza. En una sociedad capitalista, el ingreso a menudo determina el estatus social, llevando a muchos a jactarse de sus ganancias. Sin embargo, la riqueza puede atraer atención no deseada. Un amigo mío observó que ostentar la riqueza puede hacerte blanco de demandas y falsos amigos que buscan una parte de tu fortuna. Incluso si ganas una cantidad sustancial como un millón de dólares anuales, la discreción es clave. Mantente humilde, evita alardear y concéntrate en aumentar tu riqueza silenciosamente. 6. Transferencia de riqueza durante crisis económicas. El sexto punto destaca que a menudo ocurren transferencias significativas de riqueza durante las recesiones económicas. La crisis financiera de 2008 sirve como un ejemplo principal. Si bien llevó a un desempleo generalizado y dificultades, también presentó oportunidades de inversión para algunos. Invertir agresivamente durante tales tiempos puede resultar en ganancias sustanciales. Ejemplos históricos incluyen a empresarios como Jay Walker, quien se convirtió en multimillonario en menos de un año durante la burbuja, con y Mark Cuban, quien atribuyó la crisis financiera de 1998 a su estatus de multimillonario. Mi profesor de finanzas en la universidad aconsejó estudiar las crisis económicas pasadas para comprender sus orígenes y prepararse para futuras oportunidades. En lugar de ver las crisis como conspiraciones de gobiernos o élites, reconocer y aprovechar estos periodos puede ser una estrategia para el éxito financiero. 7. Los gastos tienden a aumentar con la edad. ¿Alguna vez has notado cómo a medida que envejeces, tus gastos parecen aumentar? Según un estudio reciente, no es raro que las personas se encuentren gastando más año tras año. Lo que solía parecer una cantidad sustancial en tus años de adolescencia, digamos un par de cientos de dólares, ahora podría apenas cubrir tus facturas mensuales de servicios. Esta tendencia, particularmente evidente para aquellos que forman familias, es una parte fundamental de la vida. Muchos, cómodos con sus ingresos actuales, a menudo pasan por alto la planificación financiera futura. Sin embargo, cuando llega el día en que los gastos superan los ingresos, las mismas personas son tomadas por sorpresa, lamentando su incapacidad para ahorrar o invertir. Sin un aumento constante en los ingresos, podrías encontrarte atrapado en un ciclo implacable de vivir de cheque en cheque, una situación que puede persistir durante toda la vida. Por lo tanto, comprender y aceptar el siguiente concepto es crucial para la estabilidad financiera. 8. La acumulación gradual de riqueza Como un árbol que no crece de la noche a la mañana, la acumulación de riqueza es un proceso gradual. Los expertos sugieren que cuanto antes se comience a invertir, mejor. Con la magia del interés compuesto, una suma modesta, incluso tan pequeña como uno, puede crecer significativamente con el tiempo. No es sorprendente que algunos de los inversores más exitosos del mundo hayan comenzado su trayectoria en sus primeros años de adolescencia. He aquí un hecho interesante. Invertir solo alrededor de 200 hoy podría, en un siglo, convertir a tu nieto en millonario sin ninguna inversión adicional. Esto asumiendo que dejen crecer el fondo durante otros 100 años, alcanzando potencialmente cerca de mil millones de dólares. Aunque esperar tanto tiempo puede parecer poco práctico, comenzar temprano puede acelerar tu viaje hacia la seguridad financiera. Tomemos a Warren Buffett, por ejemplo, le tomó 55 años ganar su primer mil millones y solo tres años más para su segundo, con el 98% de su riqueza acumulada después de cumplir 55 años, todo gracias al compuesto. 9. Los beneficios de la planificación financiera a largo plazo Al observar a alguien en una posición financiera estable, es fácil atribuir su éxito a la suerte o acusarlo de codicia. Sin embargo, como un profesor de finanzas en la universidad a menudo resaltaba, la mayoría de los individuos adinerados han dedicado años de arduo trabajo, el cual solo rinde frutos después de décadas. Tomemos por ejemplo el viaje de Elon Musk. Durante casi dos décadas, invirtió la mayor parte de su fortuna de PayPal en Tesla, enfrentando incluso una posible bancarrota en 2008. Su perseverancia y sacrificios financieros finalmente dieron sus frutos, con chazo ahora valorada en cientos de miles de millones. Esto ilustra la importancia de la planificación financiera a largo plazo. Si aspiras a mejorar tu situación financiera en la próxima década o dos, plantar ahora tu árbol financiero es esencial. Otro consejo crítico, a menudo repetido por mi jefe, es la importancia de reconocer y detener los errores financieros. Consideremos un escenario hipotético. Has comprado un coche de alta gama con un préstamo, pero rara vez lo usas debido a un trabajo basado en casa. El paso lógico sería vender el coche y saldar la deuda. Sin embargo, muchos caen presa de la falacia del costo hundido, continuando con los pagos de un activo innecesario. Aprender de los errores financieros, como hizo Warren Buffett durante la pandemia cuando vendió sus acciones de aerolíneas tras un desplome del mercado, es clave para evitar más trampas financieras. En muchas discusiones sobre planificación financiera, podrías escuchar que el efectivo es primordial. Sin embargo, es una noción que no resiste el escrutinio a largo plazo. Un amigo mío, bien versado en economía, a menudo señala cómo la inflación erosiona el valor del efectivo. A medida que la Reserva Federal introduce más dinero en circulación cada año, el efectivo existente pierde su poder adquisitivo. Los expertos sugieren que la verdadera riqueza no está en acumular efectivo, sino en poseer activos que generen valor continuo. Esto podría ser negocios que producen y crecen constantemente o propiedades que generan ingresos por alquiler. Así que, en lugar de acumular efectivo, es más sabio invertir en activos con potencial de crecimiento. 12. La especulación es más peligrosa cuando parece más fácil. En 2017, recuerdo leer artículos sobre el meteórico ascenso de las criptomonedas. Todos parecían estar invirtiendo, tentados por los precios en aumento de Bitcoin y sus pares. Sin embargo, la mayoría tenía poco entendimiento de en qué estaban invirtiendo. Esta fiebre llevó a pérdidas financieras significativas cuando el mercado se desplomó. Si bien no se dice que las criptomonedas carezcan de mérito, invertir sin entender es esencialmente apostar. Como alguien aconsejó y una vez leí en un artículo, la ignorancia es la raíz del riesgo de inversión. Claro, algunos pueden tener suerte, pero las probabilidades son escasas. Solo pregúntale a cualquiera que compre regularmente boletos de lotería. Por lo tanto, la inversión informada, no la especulación, debería ser el enfoque.